Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les comparto una excelente herramienta la cual nos va a ayudar a cambiar nuestra voz en tiempo real técnicamente es un cambiador de voz en tiempo real que nos va a ofrecer diferentes tipos de voces para poder nosotros utilizarlas en las diferentes plataformas que hay de una manera muy fácil rápida y sencilla lo mejor es que vamos a utilizar este programa en tiempo real así es por ejemplo si estamos jugando algún juego o si estamos con nuestros amigos en discord o en alguna plataforma nosotros vamos a poder utilizar todas las voces que nos ofrece este cambiador de voz en tiempo real la herramienta de la cual les estoy hablando es la que vemos ahora en pantalla es una increíble herramienta muy buena básicamente esta es la página oficial de esta herramienta si ustedes quieren pueden entrar y chequearla el link lo encontrará en la descripción del vídeo pero esta vez la vamos a descargar le vamos a dar clic donde dice descargar gratis por aquí vamos a bueno vamos a aceptar la descarga y se nos va a descargar el instalador de este programa simplemente para ejecutarlo le vamos a dar doble clic y le vamos a dar que si lo queremos ejecutar por aquí ya vamos a tener el programa y simplemente bueno vamos a darle en instalar esperemos que el programa se instale esto ya depende de nuestro internet y de nuestra pc ok amigos una vez que el programa se instale por completo le vamos a dar clic donde dice iniciar aquí le damos que si lo queremos ejecutar si es que nos pide nuevamente y por acá ya tenemos que esperar que el programa haga su proceso de ejecución ok amigos una vez que nosotros configuremos esa parte del programa recuerden que también aquí en configuración vamos a poder nosotros configurar el micrófono a nuestro gusto y también los auriculares también vamos a poder modificar la reducción de ruido ya que si tú tienes mucho ruido a tu alrededor vas a poder modificarlo ok amigos ahora les quiero enseñar cómo funciona este programa realmente es un programa muy sencillo de utilizarlo ahorita les voy a enseñar cómo colocar las voces que realmente es muy fácil ok a lo que vinimos el tema del vídeo viene siendo cómo poner o convertir nuestra voz de hombre a mujer para luego entrar a disco o yo que sea la plataforma que nosotros queramos tal vez zoom tal vez algún juego en línea en nosotros entramos y vamos a tener una voz diferente en este caso una voz de mujer vale aquí está nos vamos a la casilla que dice de hombre a mujer o hombre a mujer aquí está y bueno básicamente este es la voz aquí está es esta que la tenemos también tenemos de hombre a niña y la voy a colocar a ver es esta ahorita no me están escuchando obviamente se supone que esta sería la voz de mujer esta que están escuchando ustedes este lado de mujer también depende de eso si tú por ejemplo eres hombre pero tienes una voz un poco aguda no una voz tan quizás varonil pues se te va a ser más sencillo obviamente se te va a ser mucho más sencillo y también tenemos estamos desde hombre a niña podemos ver que quizás se escucha un poquito más suave ok amigos ahora les quiero enseñar el tema de la configuración de las voces cuando tú entras a cada efecto de voz aquí te va a aparecer en el lado derecho para que configures ya sea el volumen el tono el timbre la longitud vocal el ancho vocal todo eso lo vas a tener que configurar aquí está la sintonía fina el efecto sonoro incluso tenemos un ecualizador pero yo te recomiendo que lo dejes así por defecto yo creo que lo que más le podría perdón lo que más le podrías aumentar sería el volumen pero el resto es mejor que lo dejes así porque así está perfectamente bien pero digo del volumen porque si por ejemplo estás en disco o en zoom o en algún juego y tal vez tus amigos no te escuchen bien qué debes hacer tú bueno hay que aumentar el volumen para que ellos te escuchen mejor así que amigos este programa es muy sencillo de utilizarlo simplemente aquí colocamos la voz una vez que nosotros coloquemos la voz vamos a entrar por ejemplo a disco ok y una vez que estamos acá vamos a entrar a un canal de audio al que nosotros queramos y pues aquí vamos a estar tal vez con un amigo o con nuestros amigos y obviamente nos van a estar escuchando así nos van a estar escuchando realmente es muy sencillo muy fácil y muy sencillo y si ustedes por ejemplo amigos quisieran cambiar esa voz bueno realmente tenemos muchas opciones está la de hombre a niña aquí está la están escuchando también tenemos la de femenina baja aquí estaba y creo que se está escuchando bastante bien tenemos muchas incluso tenemos canto de mujer pero no sólo debemos enfocarnos en estas voces porque hay muchas voces muchísimos efectos de voz ya que es un programa muy completo realmente es un programa muy completo otra de las funciones muy importantes es la de celebridad aquí nosotros vamos a poder encontrar una gran cantidad de voces de famosos que nosotros obviamente podemos utilizar son efectos por decir bueno no son efectos básicamente es inteligencia artificial aquí tenemos la seleccionamos la utilizamos y listo a ver yo creo que esta si se escucha bien 1 2 3 efectivamente si se escucha como una voz de niña es increíble amigos o sea que nosotros literalmente colocamos la voz de niña luego entramos a discord aquí con nuestros amigos 1 2 3 y pues obviamente ellos van a estar escuchando esta voz esta voz esta voz la van a estar escuchando ellos si entran a por ejemplo a zoom si entran yo que sé a Free Fire si entran a algún juego a Puji al que ustedes quieran van a poder bueno charlar con sus amigos usando estos efectos de voz a ver qué tal si utilizamos la de yad vamos a utilizarla ok perfectamente yo creo que se está escuchando esta voz si es un poco por decirlo terrorífica es un a ver es una voz un poco terrorífica y también tenemos la de esta es la voz del grinch y bueno básicamente es esta no sé qué decir sinceramente pero bueno es una prueba de audio básicamente es un programa muy completo me gusta muchísimo así que bueno amigos yo por acá les voy a estar dejando el vídeo espero que usen este programa porque es un programa muy divertido de hecho me divertí un poco haciendo este vídeo es un programa demasiado divertido y me gusta bastante tiene funciones muy buenas un programa muy completo que si tú por ejemplo te quieres divertir en línea con tus amigos haciendo diferentes tipos de voces pues este es el programa correcto para ello bueno yo por acá les dejaré el vídeo espero que les haya gustado espero que les funcione a ver ok si estoy grabando y nos vemos hasta la próxima adiós